Yo creo que pierden, pierden el sentido de no venir a estas cosas es perder parte de su premio porque la experiencia que se vive cuando uno viene a la radio es, el audio es otra cosa ojalá que usted algún día cante en la radio, para que entienda lo que estoy tratando de entender que la gente la escuche, que la gente llame, que la gente, porque en ese concurso va a ser muy diferente la gente va a llamar, la gente va a apoyar, la gente va a ganar premios para la gente ojalá que ustedes sigan, que sigan en su sueño, de verdad nos encanta que este programa les haya sido una herramienta para eso que ustedes quieren hacer y ya saben, pues ustedes son bienvenidos a todos los eventos de Cinto Carabóque vamos a estar el primero, si Dios nos permite, en Turruares vamos a tener una actividad lindísima con los niños de la Escuela de Santa Ana si alguno de ustedes quiere, o cualquiera de todos los que participaron en todas las actividades ustedes van a ser tratados, siempre como ya, empezando una carrera artística y se les va a tratar como lo que ya son si llegan al Bingo Multicolor, donde hacemos programa todos los jueves están cordialmente invitados todos, todos los que participaron, esto es para ustedes y por ustedes bueno, nos vamos con Ana Cristina Castro, que fue la primera en el lugar no está por acá, pero le vamos a poner su piecita porque así lo decidimos no, por acá, si ocurres no, hasta ustedes no, hasta ustedes